¡Hola manitas creativas! En nuestra colección de figuras de Halloween fáciles con tubas de cartón no podría faltar esta peluda araña. ¿Quieres aprender? Los materiales son tubo de cartón de papel higiénico, papel en rojo, un par de ojitos y limpia pipas en negro. Vamos a comenzar recortando los limpia pipas a modo de patas, yo los he recortado aproximadamente a la mitad pero eso ya es la medida que más nos guste. A continuación vamos a recortar nuestro tubo de cartón a unos tres dedos aproximadamente. Y vamos a pintarlo con pintura negra. Mientras se seca el tubo negro vamos a pintar una sonrisa en rojo. A continuación con un punzón vamos a hacerle cuatro agujeritos por un lado y cuatro por otro para meter los limpia pipas. Cuando los tengamos abiertos vamos a ir metiendo patitas por los agujeros. Y seguiremos pegando los ojitos y la boca. Y por último nos quedaría darle forma a las patas. Y como veis ya tenemos terminada nuestra araña para Halloween. Si te ha gustado este vídeo dedito hacia arriba, déjanos un comentario y dinos que te ha parecido esta arañita. Y suscríbete para no perderte ningún vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete para no perderte ningún video! Gracias por ver el video.